Bueno Santiago, a ver, vinieron hoy día a comprar algo, ¿cómo los ha dejado el no cobrar? Un poquito más, que le hace una raya mal tigre, ¿no? No, no quiero hablar mucho igual porque después te tratan de conflictivo, te tratan de que sos el que tira para atrás, entonces... Nada, venir a agarrar lo que se puede, esperar las decisiones del ente mayor y bueno, seguir el camino. ¿La dirigencia te trató de conflictivo Santi? No, no sé, tampoco me interesa en este momento, la verdad que es un año muy difícil, son dos años muy difícil. Personalmente me comí los dos peores años del club en la historia y duele, duele porque uno vino ilusionado y vino pensando que se iba a encontrar como institución ejemplo y con las ganas de poder pelear cosas importantes por el orden institucional que tendría que haber y... Te encontrás con esta situación, ¿no? Que tampoco es que es algo que no pase, ha pasado en muchos clubes, pero la verdad que duele que pase en un club tan grande como Wisterman. Duele que esté tan lastimado el club y esto es como inercia, es venir y bueno, pasó esto y ahora agarramos esto y nos vamos. Y si hay algo más y si no hay algo más, seguí, es como el camino ya está, ya está, el camino ya está atrasado y hay que seguirlo hasta el final. ¿Se te habló trajoneado, triste por ahí, cansado de lo que está pasando? Sí, sí, estoy muy cansado. Estoy triste y estoy amargado. Yo también sufro mucho. Yo esto no lo dije porque no lo hablo mucho, pero yo en el medio del aeropuerto Santa Cruz cuando terminó partida de corriente yo tuve un ataque de pánico. Y no sabía cómo reaccionar y ahora estoy con terapia. Los futbolistas también sufrimos, sufrimos mucho, somos seres humanos. Y vos podés tener una barba para ser fuerte, para ser rudo. Yo sufro como todo lo demás y soy muy sensible y las cosas me pegan como a los demás. La verdad que sí, estoy cansado, estoy triste y tengo muchísimas ganas de disfrutar del fútbol y de poder darle ese equilibrio emocional y de vida a mi familia que se merece. ¿Con este panorama qué va a ser? ¿Tomar todo los santos y vas despechando? No, no, no. Por lo pronto tomamos unos buenos cafés, unos mates, tratar de disfrutar mucho de mi familia estos días, seguir disfrutando de Cochabamba todos estos días, disfrutando muchísimo. Y nada, hay que dejar que pase el tiempo, dejar que todo transcurra y ver cómo se va dando todo. Tengo contrato así que tengo que ver cómo se va dando todo, pero no quiero hablar mucho de más porque hoy estoy muy cansado y uno después peca de sus palabras. Si digo que me voy y después me quedo dicen que me quedé porque no tengo nada y si digo que me quedo y después me voy soy maleante, una basura. Entonces prefiero no decir nada y dejar que el tiempo transcurra y que pase lo que tenga que pasar. ¿Un año más de contrato? Sí. ¿Y de las ganas de ese panorama tan complicado que está viviendo el club, Santi? ¿Hay fuerzas? El club muy lindo. La gente va a levantar este club en algún momento. Este club no va a quebrar, no va a desaparecer. La gente lo va a levantar. Yo estoy seguro de eso. Estoy segurísimo. De alguna manera la gente va a levantar este club. La gente, nadie más que la gente lo va a levantar. Ninguna otra persona. Ningún dirigente con capa de héroe de Salvador va a salvar este club. Es más, prometieron eso y hoy en día no lo cumplieron. Entonces es cuestión de descansar unos días, de tratar de refrescar la cabeza, de analizar todo lo que se hizo este año que fue malo futbolísticamente. Y bueno, después personalmente cada uno tomará su decisión. ¿Hoy Garizoria pudo hablar, por lo menos explicarles, porque eso no se les está pagando el total del salario? Que yo sepa, no. ¿Está acá Garizoria o no está el presidente? Ningún dirigente. ¿Hubo un nuevo compromiso? ¿Cómo? ¿Hubo un nuevo compromiso o saldar lo que se despojó? Que sepa, no. Que yo sepa, no. ¿Seguirán con el PAN? ¿O sea, si es que no se les da por completo? Si es que... Sí, en realidad estamos a la espera de que pase mañana con la reunión. Que bueno, me parece que todos más o menos tenemos un indicio de lo que va a pasar. Y creo hoy en día que la situación es mucho más grande que un partido de fútbol, que es el país. Creo que el país tiene que estar más unido que nunca hoy en día. Tienen que ver eso, porque la verdad que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Entonces, me parece que el fútbol pasa a un quinto plano hoy. Hoy lo importante es que el país, y que no muera nadie, y que no haya guerra civil, y que no pase nada de eso, porque eso es muy triste de verdad. Y después, bueno, lo que nos pasa a nosotros, lo iremos resolviendo día a día, personalmente, como podamos. Y bueno, lo iremos llevando, pero no, hoy no entrenamos, ayer no entrenamos. Pero imagino que mañana vamos a esperar lo que pase con la liga, pero todo va por el mismo curso. ¿Cuántos meses son? A mí, se me deben seis meses el año pasado, se me debe un porcentaje de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. ¿Es un año sin correr? Sí. Santi, ahora, ¿no crees que hay menos presión de ustedes, tal vez a los dirigentes, para que les paguen cuando se tendrían que jugar? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. A ver, cada uno toma las decisiones como puede. Nadie quiso acá salvar a ningún dirigente, nadie quiso acá proteger a ningún dirigente, ningún compañero. Yo no voy a dejar que ensucien a un compañero. Sino que, por momentos, intentamos priorizar lo futbolístico que no se nos daba tampoco. Pero también, sí, con el diario del lunes te puedo decir que teníamos que haber ejercido presión antes, desde el año pasado. Porque también, si vos ejerces presión, te fortaleces hasta como grupo y te mejora lo futbolístico. Con el diario del lunes te lo puedo decir, pero no creo que nadie lo haya hecho a dredes. Sino que es difícil, eso es difícil. Hay que ponerse también en nuestro lugar y ver qué decisión tomás en el momento. Hay muchas urgencias de cada uno. Todas las cuestiones son personales, cada uno tiene una urgencia distinta. Y al momento de decidir, son 30 cabezas que piensan distinto. Es complicado. Pero bueno, es un aprendizaje para lo que viene. Santi, cuando dices que la gente lo va a salvar, ¿te queda claro que esta dirigencia no lo va a poder hacer? Me queda claro que la gente es muy grande en Cochabamba y en todo el país para salvar a Wisterman. Después, yo no creo que ningún dirigente se ponga a la capa de oro y salve a este club. No lo tienen y no tienen la capacidad de hacerlo. ¿Tengo algunos cambios que viste con esta dirigencia desde su ingreso? ¿Tengo que en ese sentido a lo que fue anteriormente con Grover Vargas? Silencio. ¿Ahora qué te dice la familia? Porque tienes que preguntarle a ellos también, ¿no? A ti se te ve bajoneado, se te ve cansado. Pero la decisión al final la tienes que compartir con ellos, que también están sufriendo. Mi familia me apoya, me abraza. Me va a acompañar en este camino. Porque somos compañeros. No es que... Y yo estoy muy feliz en Cochabamba. Mi familia está muy feliz en Cochabamba. Yo no voy a tomar ninguna decisión apresurada, como lo dije antes. No me voy a salir corriendo de ningún lugar. Ni tampoco le hice nada malo a nadie como para irme como un maleante. Entonces, dejaremos que transcurran los días. Yo disfrutaré de Cochabamba todos estos días. Voy a andar por la ciudad. Ojalá que no se venga el paro. Si se viene el paro, disfrutaré de mi casa. Pero no tengo ningún apuro de irme de Cochabamba. No tengo ningún apuro de irme corriendo de Wisterman. Para nada. En ningún sentido. Así que dejemos que pasen los días y iremos viendo cómo transcurre todo. Tomás de cariño a Wisterman, ¿no? Obvio. ¿Te duele más que nunca esta situación? Obvio, me recontra duele. No tenés que ser hincha de toda la vida para querer un club. Yo le agarré mucho aprecio a Wisterman. Y desgraciadamente los escudos se manchan por personas. Los escudos no se manchan solo. ¿Entendés? El escudo no se mancha. El escudo no se pisa. El escudo se respeta mucho. Pero bueno, a veces las cosas son manejadas por seres humanos. Y desgraciadamente se ensucian así. ¿Sientes eso? Que en estos años pisotero en el escudo. Y yo estoy hace dos años acá. Estoy hace dos años acá y lo único que he visto es malo manejo. La verdad que es triste. Es muy triste. A mí, yo no lo digo de enojado. Yo lo digo para que el hincha reaccione y termine de levantar este club. Porque el hincha tiene que levantar este club. El hincha puede. Yo sé que el hincha puede porque tiene el corazón. Las gana y el deseo de hacerlo. De suma que se quedan sin torneo internacional. Una de las campañas que menos se discute. Es muy duro. Es duro porque fue una campaña muy mala nuestra. Futbolísticamente no estuvimos a la altura de lo que es la institución. Y bueno, también creo que ahí se merece un cambio el club porque no estuvimos a la altura. Entonces los clubes grandes cuando no están a la altura futbolística de algo, tienen que generar cambios. Santi, en caso de sigas no continuar en Mr. Mann, ¿vas a demandar al club por los meses que se deben? No, me parece una pregunta que no es momento para estar respondiendo. Disculpame. No te lo tomes tan mal. Con todo respeto, Santi. Volvés a tu casa en algún momento, tal vez en estas vacaciones que se van a dar porque pareciera que es impidiente esto. Y disculpá la pregunta, pero tenés para viajar porque hay muchos jugadores que... Mirá, la realidad, yo tengo mis pasajes, me los tendría que dar el club por contrato. Así que en eso estoy... me los tienen que dar, o sea, está por contrato. Tengo ganas, tengo ganas de Argentina unos días. Pero por eso te dije, no tengo apuros, yo acá estoy muy bien, yo estoy muy contento en Cochabamba. Estoy muy contento, disfruto mucho de Cochabamba, mi familia disfruta mucho. Entonces, no tengo apuros por él, pero sí, seguramente unos días vaya para ver a la familia, descansar un poco la cabeza. El contrato está vigente hasta el próximo año. Pero con esta coyuntura, Santi, ¿el celular está encendido para escuchar ofertas? Sí, sí, siempre, todos los años, que tengas contrato o no. Tengo contrato, pero sí, sí, obviamente. Y lo iremos viendo en el transcurso de este tiempo, de este mes. Pero sí, quizá también hasta sea una simple solución para el club, que algunos jugadores nos vayamos. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se da todo. ¿El próximo año ya juegas como boliviano? Sí, el próximo año juego como boliviano. ¿Y estaría interesante por lo que se trae? Sí, sí, o sea, se daría así. Por eso te digo, no quiero hablar mucho ahora porque es como hablar todo muy pronto. Pero sí, yo estoy abierto a todo. Abierto a quedarme, abierto a irme, abierto a escuchar, abierto a intentar ayudar. Pero bueno, siempre detrás de todo eso está mi familia y primero van a estar ellos siempre. ¿Algún club y amor? Puede ser. Puede ser. ¿Puedes jugar como nacional sin duda que seduce también a los clubes, no? Sí, seguramente, seguramente. Y bueno, por suerte en ese sentido los papeles están en regla. Tengo todo muy bien acomodado y me pone muy contento también porque es un país hermoso. Lo disfruté mucho estos dos años, estoy muy agradecido. Nunca voy a ser un desagradecido, así que estoy muy agradecido y voy a intentar siempre irme o acomodarme de la mejor manera en los lugares. ¿Cuándo adquieres ya la nacionalidad boliviana? El 9 de febrero. ¿9 de febrero? Sí. Santi, te va a ser la última vez que tengamos el contacto, el torneo por ahí se suspende. ¿Quieres decirle algo a los hinchas aprovechando, bueno, esta situación que por ahí no es cómoda para nadie? No, les mando un abrazo enorme, como siempre. Les pido disculpas por la parte futbolística que no nos dio. La verdad que porque los clubes como estos se mantienen del fútbol, viven del fútbol y es lo que más importa. Y hoy el fútbol no estuvo a la altura de lo que el hinchas se merecía. Así que les pido disculpas por esa parte. El año que viene quienes estemos y estamos intentaremos levantar este club de la mejor manera. Y si no estamos también les deseamos lo mejor porque la verdad que se lo merecen. Les deseo toda la fuerza para todas las movidas que están haciendo. Ayer, bueno, vinieron los chicos, les dolió una polera, quizás mucho, quizás poco. Para mí es mi humilde ofrenda, digamos, mi humilde aporte. Y nada, decirles que si necesitan algo más siempre estaremos para ayudarlos. Y nada, decirles lo mejor de verdad que estoy seguro, pero segurísimo, que este club no quiebra ni loco. No desaparece ni loco. Y estoy seguro que lo van a levantar los mismos hinchas, van a levantar este club. Y en un par de años van a estar orgullosos de ellos mismos, de cómo levantaron la sustitución. Le hablaste de un episodio sobre, que ocurrió en Santa Cruz, sobre un ataque de pánico. Esto es muy personal, ¿no? Pero quería saber cómo lo sobrellevaste eso, porque es una situación también complicada lo que viviste. Sí, me costó. Estoy en terapia, estoy con terapia. Lo digo, lo hago público porque creo que no somos conscientes a veces de que los futbolistas sufrimos eventos psicológicos, eventos de salud, como sufren cualquier persona. A todos nos sobrepasan las cosas. A mí las cosas me sobrepasaron y tuve que acudir a un profesional para poder entender qué me pasaba y para poder sacar a flote mi situación personal. Porque más allá del fútbol, yo soy una persona, tengo una familia atrás y tengo que estar bien por ello, pase lo que pase en mi vida. Entonces, muchos futbolistas sufren muchas cosas y está bueno a veces sacar público a estas situaciones que les pasan a alguno. Por más que, obviamente, muchos se van a burlar, otros se van a reír. Sacando todo eso, a alguno el mensaje le va a llegar. Y es importante que a alguien le llegue el mensaje porque hay que entender que no es un chiste, que la depresión y el suicidio en el fútbol está vigente y es muy normal. Pero nadie lo hace visible porque no quieren demostrarlo. Entonces, hay que hacer un poco visible cuando a alguno le pasa algo y hay que charlarlo, y hay que hablarlo, y hay que hablarlo como un ser humano normal porque eso hace que también vos lo puedas sacar adentro y también que otras personas también puedan detectar que les está pasando algo. Eso también, el apoyo de la familia es muy importante. Yo creo que en este momento, en esta situación en la que vives. Importantísimo. La verdad que sí. Por mi familia estoy entero y estoy tranquilo. La verdad que estoy tranquilo. No estoy ni preocupado, estoy tranquilo. Pero es por mi familia, obviamente. Y es por ello también que uno sale a flote e intenta ponerse bien lo más rápido posible. En una conferencia, tú dijiste, pégueme a mí y yo supongo todo, pero ahora que hablamos, no es tanto así, ¿no? No, no, obvio, obvio. Lo quise decir en el sentido de que, de las críticas, no, lo que me agarró a mí no es por una crítica, es otra cosa. Es que a veces vas acumulando cosas de año tras año y vos pensás que está todo bien y que lo vas superando y de repente se te viene todo encima y cuando se te viene todo encima, es un camión encima tuyo. No lo levantás así nomás. Pensamos que somos fuertes hasta que nos damos cuenta que somos normales como todos los demás. Entonces, es bueno hacer conciencia de estas cosas también, concientizar a la población y hablar un poco de esto. Porque si no es todo como una máquina, ¿no? Si perdés, sos el peor, si ganás, sos el mejor. ¿Qué me importa? Si perdés, ojalá que no cobre, morite. Y si ganás, que te den todo el club para vos. Y atrás de todo eso, somos todos personas y creo que hay que concientizar un poco de que a todas esas personas, todo eso le va afectando y le va llegando hasta un punto que puede llegar a flotar como me pasó a mí. Acumulaste todo, ¿no? Porque esta nota es común de Yevud el año pasado, lo que pasaba al principio, cuando había tanto malestar, tanta incomodidad y es que esto se va acumulando. Es triste, sí, sí, es muy triste. Vos pensá que, está bien, quizás yo, que me manejo bien con la plata, puedo ir llevándola mes a mes. Y los chicos que cobran muy, muy poca plata, ¿cómo hacen? ¿Cómo la van llevando? ¿Cómo se manejan? Los que no están cerca de su familia. ¿Qué sabés? ¿Cómo se manejan puertas para dentro de su casa? Si no sufren algo, si no llevan, si no les van llevando situaciones a un extremo de que... porque esto va a sonar un poco dramático y un poco excesivo, pero si mañana aparece un chico muerto, que se suicidó, es tarde mañana entonces. Por eso lo digo, suena dramático y va a sonar dramático lo que digo, pero es una realidad. Pero ha pasado. Ha pasado en muchos países y con muchas situaciones. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que intentar charlar, estar cerca. No solo intentar, no lo digo por ustedes, lo digo por cualquier ser humano, porque esto va a sonar como que es adiós periodistas. No solo tratar de sacarle alguna información o algo importante al otro, sino intentar también uno preguntarle al otro cómo está, por si necesita algo, y intentar ayudarnos como podamos, porque son años difíciles, después de la pandemia también, son años duros, entonces hay mucho por analizar, hay mucho por analizar cada uno, y cada uno que podamos aportarle a algún otro ser humano, desde un cómo estás, o querés tomar un mate, o querés llámate un café, o te acompaño, lo que sea, porque lo viste medio malo, medio triste, puede solucionarle algo en su vida. Creo yo, es mi manera de verlo y de manejarme. Un hecho para preguntarte esto, Santi, que en algún momento sí quería preguntarles, porque de pronto uno vio, hablando de esto, el trato a la persona, el respeto que uno tiene que tener, las salidas del Pochi, de Migliacho, y de tanta gente que ha dado mucho por el club. ¿Cómo tomaste tú que has estado muy cerca a ellos? Porque en su momento nosotros decíamos, caramba, si a los referentes los están tratando, ¿cómo será después? Y hoy, hablando con tus compañeros, creo que las respuestas nos las acaban de dar ustedes. Sí, yo respeto mucho a los ídolos de los clubes. Está bien, de Pochi soy amigo, ¿no? Tengo una amistad bárbara y él pidió que hagamos silencio, que no hablemos del tema, porque, bueno, él estaba muy triste, muy dolido. Él lo único que pedía era retirarse en cancha. Después hay temas institucionales de los que yo no puedo hablar y no me puedo meter porque soy un empleado más. Pero como amigo me dolió, me partió verlo así porque es complicado cuando vos le entregás mucho a algo, en este caso a Wisterman. Le entregó mucho él de su vida, le entregó su rodilla. Le entregó, aparte de los títulos que le entregó, le entregó parte de su salud y se tuvo que ir como un pirata, como dicen acá. Digo pirata porque lo escucho tanto acá que me da risa siempre que escucho pirata, pero digamos, ¿no? Se fue como un maleante. Él no es un maleante, yo se lo dije. Él no es ningún maleante. Él hizo un montón por esta institución y así como me duele lo de Pochi, también me dolería, aunque no sea un amigo mío, me dolería que Serginho se vaya así. Me dolería porque también dio mucho por este club. Hizo muchas cosas y sería muy feo que se lo trate así también. O sea, hay que valorar a la gente que hizo cosas por la institución. Hay que darle valor. Se merecen, se merecen ese lugar, ese espacio para poder, por lo menos, no digo manejar el club, porque los clubes se manejan mediante un presidente, y toda su directiva, con hinchas por detrás. Pero sí, sí poder darles espacio de un deseo si te querés retirar en cancha y darles oportunidad. Te puedo asegurar que las cosas van a ser mejor si las lográs así. Entonces, es un punto de vista esto, personal. Es un punto de vista personal. Y creo que estaría bueno en algún momento poder, cuando pase todo este locuro, este caos, reconocerle a Pochi, a Serginho, a Centeno, a Gilbert Álvarez, todo lo que hicieron por esta institución en los últimos años, y a muchos más, ¿no? Pero más que nada a las cabezas, a las caras visibles que son los que lograron cosas importantes acá. Entonces, es porque soy futbolista, es porque amo mucho este deporte, y porque respeto mucho a la gente que logró cosas en los lugares, porque no es fácil lograr cosas. Entonces, es mi punto de vista, no. ¿No hay el temor de que en algún momento te pase a ti, que te traten así? Porque estamos viendo que de pronto la gente se ha acostumbrado a maltratar, a calumniar. ¿Temor no? ¿Y qué sabe? ¿Temor no? Puede pasar. Me va a pasar. Y me va a seguir pasando. Y yo... Lo voy a llevar como llevo todo. ¿Qué va a ser? Es así. Me va a pasar, me va a pasar a mí, me va a pasar a la mayoría. Cuando no se rima te descartan. Es normal. Es parte de la vida, no del fútbol. En todos los trabajos, en todos los ámbitos laborales, en todos los ámbitos de la vida pasa estas cosas. Pero, si podemos humanizar un poco la situación y podemos acompañar un poco a la persona que te dio algo más, estaría bueno porque eso te va a dar un toque de calidad y un toque humano, en este caso a la institución, que vas a estar por encima de los demás en ese sentido.